La Corte Suprema de Justicia de Honduras concedió la extradición del nicaragüense Abner Antonio Ruiz Mendoza, solicitado por la justicia de Panamá por haber violado presuntamente a una menor de edad, informó una fuente judicial. La extradición de Ruiz Mendoza fue autorizada por un juez natural de primera instancia tras celebrarse la audiencia de presentación y evacuación de prueba, señaló el Poder Judicial de Honduras en un mensaje en Twitter. El acusado es requerido por Panamá por los delitos contra la libertad e integridad sexual, particularmente violación carnal agravada y corrupción de personas menores de edad agravada, en perjuicio de menor de edad, añadió. La defensa del nicaragüense tiene tres días para decidir si presentará recursos para evitar la extradición de su defendido, dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars. El supremo hondureño no indicó la fecha en que Ruiz Mendoza será extraditado, por lo que se mantiene en arresto provisional en un centro penitenciario cerca a Tegucigalpa, mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso. El nicaragüense fue detenido el 8 de marzo en Honduras por la Policía Internacional luego de que las autoridades de Panamá emitieran una alerta roja internacional en su contra. El gobierno de Panamá solicitó al de Honduras la extradición del detenido en el marco de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933 y el Código de Bustamante, según las autoridades hondureñas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.